¡Eh! ¡Que Momotaro es mi amigo! Érase una vez la pareja formada por Hiroshi y Misae. Misae lavaba la ropa en el río e Hiroshi fue a recoger leña. ¡Qué cansado es no tener lavadora! Un día vio que el agua arrastraba un gran melocotón. ¡Vaya, qué suerte! Y así el melocotón siguió su camino. ¡Qué cansado es no tener tintorería cerca! Fue ella quien recogió el melocotón. Mansión Kasama ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! ¡Oh! 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 ¡Ay! Dentro del melocotón apareció un chico. ¡Oh! ¡Ay! ¡No podía respirar! ¡Muchas gracias por salvarme! ¡Espero que me dejes llamarte mamá! ¿Eh? ¡Ay! Su madre decidió que el niño se llamaría Momótaro. Momótaro se enteró de que había unos demonios que aterrorizaban al pueblo. ¡Muy bien! Iré a encargarme de ellos. Y así se dirigió a acabar con ellos. Vaya, ¿por dónde se irá la isla de los demonios? ¡Kasama! ¡Kasama! ¿Eh? ¡Lo sabía! ¡Kasama! ¡Yo no me llamo Kasama! ¡Soy Momótaro! ¡Ah! ¡Ah! ¡Pues Momótaro! ¡Y es de mala educación llamar por las buenas a un desconocido! Y... ¡Oye! ¿Te gusta más Momo? Eh... Bueno, al menos no suena tan... ¡Ey! Si me das uno de esos bollitos que llevas, serás mi sirviente. ¿Eh? ¡Será al revés! ¡Tú serás mi sirviente! ¡Ah! ¡Ah! Voy a acabar con los demonios. Pues vale. ¡Y tú te vienes conmigo! ¿Eh? ¿Por dónde se va a la isla de los demonios? ¿Me vas a enseñar el camino? Pues no. ¿Cómo que no me lo vas a enseñar? ¡Pero si soy tu sirviente! ¡Digo no! ¡Tú eres mi sirviente! ¡Oh! ¡Anda! ¡Vete a averiguar cómo podemos llegar hasta allí! ¡Pregúntale a alguien! ¡Eh! ¡Oye, guapa! ¿Te gustan los macarrones? ¿Los pones caso? ¡Pregúntale lo que toca! ¡Pero si me la estaba ligando para ti! ¡Si es que soy un incomprendido! ¡No quiero que te ligues a nadie! ¡A ver si te aclaras! ¡Lo mismo te digo! ¡Perdón! ¿Qué pasa? ¡Yo! ¡Yo soy! ¡Wow! ¡Eres un perro! ¡Oh! ¡Mira! ¡Le has asustado! ¡Perdona a mi sirviente! ¡Es muy bruto! ¡Tú eres mi sirviente! ¡Yo! ¡Yo solo quería pedirte uno de tus bollos y bueno! ¡Ey! ¡Venga Momo! ¡Dale uno de tus bollos! ¡A mi no me des órdenes! ¡Vosotros dos! ¡No me atroquéis a los débiles! ¡Pero si no le hemos hecho nada! ¡Poner excusitas no es propio de hombres Momo! ¡Me estás hinchando las narices! ¡Ey! ¡Qué ojos demonios! 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 Nosotros nos dirigíamos a la isla de los demonios ¡Nos ayudáis a buscarla chicos! ¡Vale! ¡Yo voy! ¡Y yo! ¡Muchas gracias! ¡Muchas de nada! ¡Eso no lo digas tú! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Adelante! ¡Que no des órdenes! ¡Caray! ¿Eh? ¡Oye! ¿Sabes dónde está la isla de los demonios? ¡Está al otro lado del océano! ¿Y cómo vamos? ¡Oh! ¡Yo solo sé nadar a lo perrito! ¡Pues yo no sé! ¡Porque soy un mono! ¡Sólo sé el estilo mariposa y el crawl! ¡Pues con eso ya vas bien! ¡Ah! ¡Pero yo no me he traído el bañador! ¡Vale! ¡Vale! ¡Mujer! ¡Iremos a buscar un barco! ¡Si no fuera por esa panda de vagos ya habría llegado a la isla! ¡Ah! ¡Ahí! ¡Hola! ¿Es tuya esa barca? ¡Sí! ¡Nos dirigimos a la isla de los demonios! ¡Vamos a acabar con ellos! ¡Así después podremos vivir en paz! ¡Nos prestas tu barca para llegar a la isla! ¡Eh! ¡No sé qué contestar! ¡Nos la prestas, ¿verdad? ¡Vale! ¡Iremos a la isla de los demonios con esta barca! ¡Hacia pelado! ¡Con fuerza! ¡Vamos! ¡Con fuerza! ¡Más a la derecha! ¡Ahora a la izquierda! ¡Que no! ¡Ahora a la izquierda! ¡Vamos a la izquierda! ¡Decidiros de una vez! ¡Oh! ¡Que te dismitis eres! ¡¿Quién es el terreno aquí?! ¡Que te dismitis! ¡Que te dismitis! ¡Que te dismitis! ¡Mirad! ¡La isla de los demonios! ¿Eh? ¡Ah! 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 ¡¿Pero qué demonios hacemos en medio del desierto?! ¡Eee! ¡Ah! ¡¿Hamos cambiado de cuento?! ¡Ah! ¡Ah! ¡¡Mamá! ¡Yo prefería ser un perro! ¡Ah! ¡Que me gusta este caleta! ¡¡Aaah! ¡Nosotros íbamos a derrotar a los demonios! ¡Listillo! ¡Bueno! ¡Piensa que esta historia ha sido mucho más entretenida, hombre! ¡Serás! Y así Momotaro y sus compañeros continuaron con sus aventuras Luego preguntadle a vuestros padres cómo es el cuento de verdad ¡Eh! ¡Que no para el cachondeo! ¿Y si el humor de Shin-chan afectase al tiempo? ¡Eh! ¡Hoy jugaré con el robot Kandam! Voy a crear una bestia mal Terminada, la bestia interior, mi Saedón ¿Eso soy yo? ¡Qué va mamá! Es un monstruo, no eres tú Ahí estás, mi Saedón No sé para qué llevas sujetador si no tienes pecho Te pasas el día durmiendo o al teléfono Pues yo diría que sí soy yo, Shinosuke ¿Eh? Pero si era un monstruo nuevo Perdona, Shin-chan, no te he entendido bien Puñetazo Kandam Patana Kandam Rayo arrugado Ataco de los tres kilos engordados Patana de la ropa que no entra ¡Sí! Ya sabía que era yo ¡Rayo! No le hagas daño a mi Saedón ¿Quieres? Y no seas tan bruto con el robot Kandam Haz el favor Perdona, pero así es como jugamos los hombres Si no tratas mejor tus juguetes No volveré a comprarte nada Pues entonces no me los compres Roñica Roñica Mamá, ¿dónde está Kandam? Pues lo he tirado Te dije que lo harías y lo volví a ver en el suelo Es culpa tuya por no cuidarlo mejor Hola a todos Pero bueno, ¿qué te ha pasado? Pues verás Entiendo Venga, Shin-chan Voy a bañarme contigo para que te animes ¿De acuerdo? ¡Para de una vez! Veo que has aprendido la lección, Shin-chan Toma Pero trátalo con más delicadeza ¡Venga, Roñica Kandam! Vamos a jugar a papás y mamás con Roñica y su muñeca Mika Creo que no ha entendido nada de lo que le he dicho Yo diría que no ¿Y si Shin-chan y la señorita Masusaka fueran pareja? ¿Cuánto tarda a mi Shinozu que le habrá pasado? ¡Buahoy! ¡Qué maleta culón! ¡Buahoy! Hola, Ume, ¿qué tal? Bueno, ¿y a dónde vamos después del café? Ya sé, al parque de atracciones ¡Uy, quita, quita! Eso es muy infantil Vamos a un sitio más adulto Más como yo Yo soy un niño Bueno, pues vamos a dar una vuelta por la calle Vale, yo también quiero correr por la calle Ume, has vuelto a correr Creo que mejor nos olvidamos de esto ¡Qué divertido, ¿verdad, Shin-osuke? ¿No crees? Ume ¿Ah, sí? ¡Qué faena! Se me ha escapado el pis ¿Puedes cambiarme los calzoncillos? ¡Qué bonita está la luna! Pero no huele a queso ¿Sabías que mirar al mar calma el espíritu? Oye, ¿tú crees que mi pis de antes ya habrá llegado al mar? ¡Oye, tú! Oye, Ume ¿Qué quieres, Shin-osuke? Dame un besito, anda ¡Ay, no! Que aquí me da mucha vergüenza Tranquila, mujer Aquí nadie nos mira Solo un cangrejo y un pulpo Bueno, pero solo uno, ¿eh? ¡El beso del monstruo del culo! ¡Ume, déjalo ya! ¡A quien dejo es a ti! ¿Y si el hijo de Misae fuera Kasama? ¡Shin-osuke! ¿Dónde estás? ¡Shin-osuke, si estás, contesta, hombre! Perdona, madre Estaba tan concentrado en la lectura Que ni me he dado cuenta de que me llamabas ¡Ah! Las novelas románticas son fantásticas ¿No te parece? Me he emocionado muchísimo con esta ¿No quieres leer alguna novela, madre? No, no, gracias Estoy muy ocupada Con permiso ¿Y si el hijo de Misae fuera Bochan? ¡Shin-osuke, ¿dónde estás? ¡Shin-osuke, si estás, contesta, hombre! ¿Y si la casa de los Noara tuviera 108 pisos? ¡El monstruo del culo! Tengo ganas de hacer pis Estoy en el piso 108 Y el váter está en el primero ¡Oí, que me meo! Subir estas escaleras es algo horrible realmente ¡Shin-osuke! ¡Qué bien! ¡Es la hora de comer! Y ahora va a volver a ver ¡Ay, me meo, me meo, me meo! Demasiado tarde Me gustaba más mi casa de los pisos ¿Y si Shin-osuke fueran quintillizos? Aquí no hará, dígame ¡Ah, hola, Masao! Espera un momento ¡Shin-osuke, te llama Masao! Espera un momento Vale ¡Shin-osuke, te llama Masao! ¡Shin-osuke, si estás, contesta, hombre! Yo soy Shintaro ¡Shin-osuke, teléfono! ¡Shin-osuke! ¡Te llama Masao, Sinosuke! Yo soy sin Goro ¡Ay, ay, ay! ¡Shin-osuke, Masao, al teléfono! Yo soy sin B ¡Shin-osuke, ¿dónde estás? ¡Shin-osuke, al teléfono! Yo soy sin Dayu ¡Ay, ay, ay! ¿Qué me hago? ¡Shin-osuke! ¡Shin-osuke! ¡Culete, culete! ¡Shin-osuke, te está llamando Masao! Yo soy sin Chepa ¿Dónde demonios se habrá metido este crío? ¿Sin Taro? ¿Sin Goro? ¿Sin Bei? ¿Sin Dayu? ¿Y sin Chepa? ¡Yo no tengo a ningún hijo con ese nombre! ¡Shin-osuke! ¡Y el vaso del culo! ¡Culito, culito! ¡Culete, culete! ¡Culito, culito! ¡Culete, culete! ¡Culito, culito! ¡Culete, culete! ¡Culito, culito! ¡Masao! 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 ¿Y si los Noara fueran una familia del espacio? ¡Hiroshi! ¡Shin-chan! ¡Levantaos ya! Si no se pasasen la noche jugando con los videojuegos... ¡Vaya, ya se han vuelto a desconectar la gravedad! ¡Mira que les digo que no se quiten nunca el cinturón gravitatorio! ¡Ah! ¡Sin-osuke se ha vuelto a mear en la cama lo que faltaba! ¡Ataque especial sin gravedad! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Muy buenas! Todavía estás desayunando, Shin-osuke. Va a pasar la nave de la guardería. ¡Wah-hoy! ¡Señora Noara! Usted perdone. Enseguida vendrá. ¡Vale! ¡Shin-osuke! ¡Ultrahéroe espacial! ¡Todavía me falta un poco! Lo siento mucho. Ya le llevaré yo más tarde. ¡Vale! ¡Wah-hoy! ¡Ya estoy! ¿Y la nave de la guardería? Se ha marchado. Pues nada, vamos a lanzar la Noara 1. Pues nada, tendremos que salir. Tanques a rebosar, ignición preparada, instalación de software lista. Bien, dientes lavados, pañuelos dentro. De acuerdo, todo en orden y listo. ¡Lanzamiento de la Noara 1! ¡Viva, viva! ¡Noara 1, adelante! ¡El monstruo espacial te persigue! ¡Shin-osuke! ¿Qué has tocado? Creo que esto... Al final, siempre acaba igual. Y todo por tu culpa, Sino-osuke. ¡Wah-hoy! Shin-chan para adultos. En los próximos 15 segundos, este programa solo deben verlo personas adultas. ¿No te parece raro que el gobierno use el dinero de nuestros impuestos para solucionar el problema de la construcción? Me gustaría mucho más que se lo gastase en echarnos una mano con los pagos de la hipoteca. ¡Y ya está! ¡Eh! ¡Que Nevado tiene un mal día! En nuestro planeta viven muchos tipos de animales. ¿Qué animales vamos a estudiar hoy, director? Hoy veremos el comportamiento de los perros. ¡Un día en la vida de Nevado! Si no se les da de comer, los perros sienten hambre. Igual que las personas, director. ¡Shin-osuke! ¿Le has dado de comer al perro? ¿Y tú? Es tu responsabilidad, lo sabes. Cuando están tristes, bajan el rabo. ¡Ah! Desde luego eres de lo que no hay. Tendré que darle yo de comer a Nevado. ¡Pum! Y cuando están contentos, lo mueven de lado a lado. ¡Ah! ¡Ahí va! ¡Saca la lengua! ¡Muy bien observado! Los perros agregan saliva cuando anticipan su comida. Igual que las personas, director. ¡Ay, madre! Pero si hoy es el día de ofertas en el súper. ¡Tengo que irme! ¡Shin-osuke! ¡Por qué te vienes a quemar! ¡Vale! ¡Oh! Director, ¿los perros también sacan la lengua cuando se frustran? Pues sí. Ahora me gustaría que te fijases en la temperatura de su cuerpo. ¡Anda! ¡Qué raro! Es un gráfico de temperatura. El color indica distintos niveles. ¿Tiene la tripita de color azul? Las zonas donde la temperatura es baja son azules. Es porque no tiene nada en la barriga. ¡Y tiene la lengua muy roja! Porque los perros concentran la temperatura en la lengua. Parece que saque toda la fuerza del cuerpo por la lengua. Director, las personas se mueren si no comen. ¿Los perros también? Tranquila. Los perros tienen un olfato finísimo. ¡Vaya! ¡Está acabando del suelo! ¡Has sacado un hueso! Los perros esconden comida por si algún día la necesitan. Las personas deberíamos aprender de ellos. ¿Está durmiendo? Volvamos al gráfico. Ahora ya tiene el estómago de un color caliente. Porque están satisfechos. ¿Y qué es ese color que se va moviendo? ¿Qué será eso? ¡Una mosca! Director, ponga el gráfico. ¿Cada vez está más caliente? Creo que le está subiendo la sangre a la cabeza. ¡Se está poniendo muy rojo! ¿Y la mosca? ¡Y la nariz! ¡Se le ha pasado el impulso! ¡La mirienda! ¡La mirienda! ¡Qué listos son los perros! La cola también puede servir como arma. Los perros son animales muy inteligentes. Pero acaban pareciéndose a sus dueños. ¡Sinosuke! ¡Te he dicho mil veces que no metas a nevado en casa! Yo no lo he metido. Entonces ha entrado el solo, ¿no? Eso. Deja de decir mentiras con perro. Los perros no saben hablar y no pueden dar excusas. Pero su estómago habla por ellos. Seguro que vuelve a estar azul. ¡Pues sí! ¡Eh! ¡Que vuelve la vendedora del infierno! ¡Cuánto tiempo sin venir aquí! ¡He llegado con la primavera! ¡Yo la mejor vendedora de todas! ¡Oh! ¡Soy la vendedora del infierno! ¡Gurillo Urima, 27 años, acuario, soltero y sin compromiso! Esta vez voy a camelar a todo el barrio. Y mi objetivo final es ese niño cabezón. Ese boniato cejudo que puso la única mancha en mi inmaculado historial de ventas. Esta vez no podrá conmigo, con la vendedora del infierno. Agarraré a sus padres por banda y les venderé todo el material educativo. ¡Y más! ¿Han sido ustedes quienes han llamado? Eso es. ¿Y el sospechoso dónde está? ¡Ahí! ¡Ha desaparecido! Habrá escapado. Voy a echar un vistazo. ¿Cuántos enemigos tengo aquí? Aprender la técnica del camuflaje me ha sido muy útil. Para empezar haré un poco de calentamiento. Normas de las ventas, punto uno. Averiguar qué tipo de familia vive la casa. Un triciclo nuevecito. Tienen un crío pequeño. Una niña. De entre tres y cinco años. Bien. Voy. ¿Qué desea? La madre. Buenas tardes. ¿Podría hablar con vuestra madre? Bueno, si busca a la madre de nene, soy yo. ¡Oh! Usted perdone. Es que es tan joven que pensé que sería su hermana. ¿Qué va? Punto número dos. Hacer la pelota a la madre. Hola, bonita. ¿Te gustan estas cosas? ¡Hala! ¡Qué divertido! Punto número tres. Camelarse al crío. ¿Vende material de aprendizaje? Pero todavía nene es muy pequeña para eso. Sí, eso es lo que piensan todos. Pero ¿ha visto? Todos los niños de ahora llegan a primaria sabiendo leer, escribir y hacer cuentas. Y el inglés también es importante. No puede quedarse atrás. Punto número cuatro. Ponerles nerviosos. Punto número cinco. Darles la salvación. Pero con este paquete educativo Escuela de Genios no tiene nada que temer. Aprenderá mientras se divierte y podrá ingresar sin problemas en los colegios más prestigiosos. ¡Menos mal! E incluye un vídeo de inglés. Usted también puede aprender con ella. No necesita ir a academias. Con esto estudiará cómodamente en su casa. Además, el paquete está en oferta. Si se suscribe ahora obtendrá... Este fabuloso sacapuntas dinosaurio completamente original y un cuchillo con luz para evitar cortes. ¡Está fantástico! ¡Está fantástico! Punto número seis. Engancharlos con los regalos. Bueno, se lo tiene que firmar aquí. Sí. Ya es mía. ¡Guay! Contrato. ¿Qué? ¡Muchísimas gracias! ¡Otra vez tú, cabezón! Serán cinco millones por adquirir el libro de actividades de Editorial Noara. ¿Qué estás haciendo, Shin-chan? Juego a vendedor a travesti. Pues ahora que lo dices. Muy bien, Shin-chan. Quiero ver cómo es tu libro. El libro gordo del cerdito valiente. Con este libro no hay estudio que se resista. ¿Y no das ningún regalo? Bueno, si me lo compréis. Yo vengo incluido como premio. Ni regalado. ¿Qué haces tú dando, curillo? Tranquila, tranquila. Si puedes superar este bache, el contrato será tuyo en un pispás. Hacía mucho tiempo que no te veía, nene. Estoy hablando de cosas importantes con la señora. No molestes, anda. Anda, pero si es el travesti que se cortó la trompa. ¡Lo sabía! ¡Que no! ¡No me he cortado nada! Mamá, ¿cómo se hace para cortar una pilila? Pues, no, no lo sé muy bien, cariño. Nene, una señorita nunca dice la palabra pilila en voz alta. ¿Entonces cómo la llamo? Eso mejor se lo preguntas a papá. Entonces eres un travesti que todavía la tiene. Yo no he tenido pilila en mi vida. Pues, ¿qué clase de travesti eres? Te estoy diciendo que no soy ningún travesti. No me lo creo. Quiero pruebas. Ay, ¿por qué tengo que probarte nada a ti si puede saberse? Ay, qué miedo. Sinchan, no es de buena educación llamar travesti a los travestis. ¿Qué le digo que no lo soy? Quien se pica ajos come, sospechoso. Por supuesto que no. Bueno, ya hablaremos otro día, ¿eh? Ay, ¿entra en casa, nene? No, señora, todavía no ha firmado. Oh, no lo necesitamos. No diga eso, menos pruébelo. ¡Socorro, ayuda! La vendedora travesti ataca a la mamá de nene. ¡Socorro! ¡Deprisa, deprisa! ¿Qué está pasando? Ese es el travesti, ¿qué decía? ¡Que soy una mujer! Está bien, ¿y qué es lo que quiere? Seguro que es un pervertido ladrón de braga. Haga el favor de acompañarme a comisaría. Está bien. Técnica ninja de los mil formularios. Aquí vienen sus datos. ¡Vaya, era una mujer! ¿De verdad? Pues yo pensaba que era un travesti. Claro, es que últimamente no hay quien los distinga. ¡Mamá! ¿Quién era esa señora? No lo sé, pero ha sido una suerte ahorrarnos todo ese dinero. Ah, no, perdona, lo siento. Has firmado el contrato. Ahora me debes 500 millones. Es que piensas pasarte todo el día, ¿sí? ¡Ay, esta no es mi mamá! Este barrio es zona prohibida. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.